Van a desmantelar al equipo de Bayer Leverkusen, un cuadro que está teniendo un inicio de temporada bastante bueno. No sabemos si es que lleguen a ganar la Bundesliga, pero están en primera posición desde hace ya bastantes jornadas y es un equipo que, la verdad, lo tiene complicado. Bayern de Múnich, se sabe, es un gigante que no va a soltar el pie del acelerador. Leverkusen está teniendo los resultados necesarios, muy buenos futbolistas, un proyecto muy fresco, también tomando en cuenta a su director técnico, así que vamos a hacer el repaso por las salidas que podrían tener luego del gran éxito en esta temporada, así que amigos, vamos a repasarlas. Uno de los futbolistas más cotizados del equipo es actualmente su goleador, Víctor Boniface, el cual tiene solo 22 años y una evaluación de 40 millones de euros. Un futbolista que ha tenido resultados bastante buenos en el inicio de la temporada, manteniéndose entre los máximos goleadores no solo de Alemania, sino también en la temporada europea. De esta manera podrían terminar sacándolo, ya muchos grandes equipos europeos preguntan por él. Otro que sin duda corre peligro es, ni más ni menos, el director técnico Xavi Alonso, el estratega de 42 años, que llegó para la temporada pasada y la verdad es que luego se vio muy rápido su mano. Un director técnico que está teniendo muy buenos resultados, no solo rescató al Everkusen en la temporada pasada, sino que en esta los tiene en primera posición, suena para irse a Bayern, Real Madrid, entre otros grandes clubes. Siguiente de la lista estaríamos hablando ahora sobre el futbolista Piero Incapié, una de las joyas más valiosas actualmente en el fútbol alemán. Es ecuatoriano y solamente tiene 21 años, una evaluación de 35 millones de euros. Es por esto que podría terminar llegando, ni más ni menos que a grandes equipos, sobre todo en Inglaterra está solicitado como Liverpool o el equipo de Chelsea. Veremos qué pasa y si logran retenerlo. Siguiente de la lista ahora estaríamos hablando sobre Jeremy Frimpong, el lateral derecho de nacionalidad holandesa. Actualmente tiene 23 años, vale 50 millones de euros y está teniendo unas temporadas bastante destacadas con el equipo. La verdad de lo mejor que hay en laterales es por esto que equipos como Real Madrid ya preguntan por este futbolista. Veremos qué pasa, otra opción para abandonar el equipo. Siguiente de la lista es Florian Wirtz, el futbolista alemán de solo 20 años, una de las joyas más prometedoras en todo el fútbol mundial y en Alemania ni se diga. Actualmente vale 85 millones de euros, muchos grandes equipos como Barcelona, Real Madrid, Manchester City van tras este futbolista, antes incluso de que empezaran a darse buenos resultados para el equipo de Bayern, por lo que de esta manera puede ser otra salida. Siguiente que tenemos en la lista, el lateral por izquierda de nacionalidad española, Alex Grimaldo. El futbolista llegó para esta temporada totalmente gratis, procedente de Benfica, tiene 28 años. Ha marcado ya varios goles como lateral, un futbolista que ha tenido un inicio de temporada también muy destacada y sin duda hay que tomarlo muy pero muy en cuenta. Puede salir, incluso suena para equipos como Real Madrid. Veremos qué es lo que pasa, otra opción. Siguiente de la lista, una posible salida para la defensa central podría ser Jonathan Ta. El futbolista de 27 años vale 20 millones de euros, es de los que más llevan el equipo desde 2015 para ser exactos. Y bueno, puede terminar abandonando el proyecto debido a que hay equipos como Bayern de Múnich muy interesado en sus servicios, entre otros grandes europeos. Veremos qué pasa, otra opción que también está teniendo resultados muy destacados. Ahora hablaríamos sobre el futbolista, en este caso Tapsova. Otro central, otro futbolista que está teniendo una temporada bastante destacada. Este lleva desde 2019 en el equipo ya un rato, tiene 24 años y vale 40 millones de euros. También está destacando bastante y es otra de las piezas que podrían desmantelar del equipo de Bayern luego de los buenos resultados que está teniendo en esta campaña. La última de las salidas, ahora estaríamos hablando sobre el futbolista Ezequiel Palacios. Un futbolista que ya tiene 25 años, en su momento llegó como una joya prometedora y ya es un poco elevado de edad, tiene una evaluación de 35 millones de euros. Llegó desde 2019 al club, ya suena para terminar saliendo del equipo, veremos qué pasa. También una de las joyas en su momento sudamericanas más prometedoras y que también puede dejar algo de dinero en las aspirinas. ¡Suscríbete al canal!